¡Vamos a conversar con el ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el General Jorge Montoya, quien ya está justamente con nosotros para hablar sobre diversos temas vinculados con la labor justamente de nuestras Fuerzas Armadas. ¿Cómo está, General? Muy buenos días y muchas gracias por atendernos. Buenos días, Carlos. Buenos días, Omar. Soy almirante, no general. Ah, disculpe usted, almirante. Bueno, almirante, ¿cuál es su evaluación de la participación de las Fuerzas Armadas en esta etapa de emergencia y sobre todo el planteamiento en términos generales para enfrentar esta coyuntura tan complicada? Sí, bueno, fíjese, la labor de las Fuerzas Armadas ha sido muy buena y eficiente en lo que le ha sido encomendado. Y han trabajado dando todo de sí. Tenemos ya muertos que han dado su vida por tratar de proteger a la sociedad y mucha gente que ha caído enferma. Esa es nuestra realidad. Pero sería bueno hacer acá un análisis, una reflexión. El Estado peruano cuenta con herramientas legales para poder actuar con toda su capacidad, cosa que no lo está haciendo. Esa herramienta legal es el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, que une a varios ministerios presididos por el presidente de la República y pueden tomar acciones orgánicas y la Fuerza Armada se puede hacer cargo de todas las operaciones que no son de la de salud, las que acompañan todo este tema, que son logística, control territorial y todas las acciones derivadas de eso. Pero no se está haciendo. O sea, el presidente no ha convocado al Consejo, no está actuando de manera orgánica. Es imposible pensar que un ministro pueda controlar lo que está sucediendo ahora, por ejemplo, con la gente que está queriendo regresar a sus lugares de origen. Eso es una prioridad inmediata que el gobierno tiene que solucionarla. No puede tirar la responsabilidad al gobierno regional solamente. ¿Qué implicaría actuar con toda la capacidad, almirante, pero ya en términos más concretos? Es decir, ¿qué significaría? ¿Qué acciones habría que tomar o a quién habría que delegarle ciertas responsabilidades? ¿Cuál es la implicancia de esto? Fíjese, estamos en un estado de guerra realmente. La guerra contra ese virus que nos está matando. Entonces hay que organizar a la sociedad para hacer frente a esta amenaza. Y esto lo hacen las Fuerzas Armadas. Primero, empezando con un planeamiento adecuado, cosa que no se ha hecho. Un planeamiento adecuado no lo hace una persona ni un grupito nombrado para un caso específico. Es imposible. Un planeamiento lo hace un estado mayor como el que tiene el Comando Conjunto, que son 120 personas, 130 personas que trabajan bajo la dirección del jefe del Comando Conjunto y haciendo hincapié en todos los campos de las actividades que realiza en el país para poder dar acciones en el tiempo programadas, que la población sepa a dónde vamos, que sepa qué es lo que sigue y no darla semanalmente a pedacitos. Esas cosas generan incertidumbre y la incertidumbre es malo para todos. Eso es primero, un buen planeamiento que no se ha hecho. Si se hubiera hecho ese planeamiento no estaríamos con todos los cientos de personas, cientos de miles de personas que quieren regresar a su lugar de origen. Eso hubiera sido previsto y se hubiera hecho una distribución adecuada para que puedan retornar programadamente. ¿Usted cree que un gobierno regional que no tiene cómo comunicarse con sus personas de la zona acá en Lima, que esas personas están caminando con teléfonos que no pueden cargar porque no tienen lugar donde enchufar, ¿cómo se van a comunicar? ¿Cómo le van a poder transmitir lo que necesitan transmitir? ¿Cómo esos niños pueden estar durmiendo en la intemperie y no pasa nada? Ya tenemos dos semanas en este plan. Y el gobierno, lo único que dice es que se haya dicho al gobierno regional que lo haga. Así no funcionan las cosas. El gobierno regional no tiene la capacidad y el gobierno central, así como está actuando, tampoco la tiene. Si estuviéramos bajo la ley del Sistema de Defensa Nacional, las Fuerzas Armadas podrían intervenir y hacer las cosas de manera programada, coordinando. Si se necesita requisar algo, se requisa, porque hay una ley de movilización que permite y faculta para hacer eso en un caso de emergencia como el que estamos. Entonces, todas las carencias que tienen en este momento podrían ser solucionadas, se trabaja inteligentemente. Y no para la prensa ni para dar conferencias de prensa todos los días y que no dicen nada. Se repiten las cosas diariamente. Hay puntos focales de contagio que el gobierno los está provocando. El primero fue con la entrega del bono. Dijo que iba a entregar un bono que no estaba listo, la gente tenía todavía dudas. Y se generaron unas colas tremendas. Generó un punto de contagio definitivamente. El otro punto de contagio generado por acción del gobierno fue que con los mercados no se tomó ninguna acción preventiva. Simplemente se abrió para que siguieran atendiendo como lo hacen siempre. ¿Y qué generó eso? Más puntos de contagio. Ustedes han visto las imágenes que nos han pasado a través de sus reportajes. Y luego el otro punto de contagio es este actual. Que la gente quiere regresar a sus lugares de origen. Y la desesperación de no tener cómo sobrevivir lo lleva a hacer estas cosas que ponen en riesgo a su propia familia. Y están hablando de las pruebas, escuché hablar antes de las pruebas rápidas. Las pruebas rápidas no sirven para evitar contagio. Porque ya se ha demostrado que puede estar uno con el virus adentro y si lo ha hecho en un periodo muy corto no ha salido el resultado como debe ser. Tiene un 60% de no reconoció internacionalmente. Estas pruebas no pueden servir para decir quién está sano y quién no. Lo escuchamos y entendemos que desde su punto de vista todo lo que se ha hecho hasta el momento está mal. Pero también hay que entender que es una situación excepcional. Es decir, esto está poniendo de vueltas al mundo no solamente al Perú, sino en todos los países. Dice, mire, el caso de Estados Unidos con la capacidad militar que tiene. Es decir, su propuesta es ser mucho más rígidos, militarizar más este estado de emergencia. ¿Esa es la propuesta que usted... No, 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 no. No, 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 no. No es militarizar. Ahí viene la confusión y lo que piensa la gente. No es militarizar esto. Existen normas legales que dicen que cuando el Perú está en una amenaza como la que tenemos ahora, lo único que este es un virus, no es una persona, se tiene que actuar de esa manera. Esa manera permite coordinar transversalmente todos los sectores. Y hay una organización que es la Fuerza Armada que tiene la capacidad para poder hacer esta dirección del tema. El acompañamiento a las acciones que está haciendo Salud. Salud está haciendo sus acciones. Yo no digo que todo lo que se ha hecho está mal. Lo que estoy reforzando son los errores. Los errores que son claros y por qué se está incrementando el contagio. Hay todas las actividades de salud que están trabajando, que están haciéndola profesionalmente, de acuerdo a lo que ellos saben. Las Fuerzas Armadas no se meten en ese tema. Acompaña ese proceso. Acompaña el proceso de la población para que la población pueda tener más seguridad, para que pueda estar más tranquila. No militarizando el país. Eso no es lo que he dicho. El otro tema es el tema de las compras. Las compras no se ha agilizado el proceso de compras. Tienen que cambiar las normas para que se pueda hacer más rápido el proceso de compras. Luego, las acciones ineficientes que ha hecho el gobierno. Por ejemplo, las canastas para las municipalidades. ¿Cómo se le puede ocurrir a usted que va a decirle a 1.874 distintos que compren canastas y hay 1.874 procesos de compras para hacer esto? Cualquier cantidad de posibilidades de corrupción y errores. Cuando podría haber hecho una gran compra del Estado, estandarizada, con distribución centralizada, descentralizada y solucionada el problema. Y era un solo proceso de compras para la Contraloría poder dar lo mismo. Esas son las evidencias del gobierno que hay que resaltarlas porque se tienen que mejorar. Igual que lo que hablan ahora con los gobiernos regionales que son irresponsables. Claro que deben ser responsables, son corresponsables. Pero tiene que haber alguien que dirija. Porque si no se da dirección clara, las cosas salen como están sucediendo ahora en este momento y que ustedes la ven. Después del tema de... Aminante Montoya, permíteme hacer una consulta. No han nombrado militares. Es muy bien que lo hayan hecho, pero no les han dado los alcances de acción que pueden tener. Tienen que reglamentarse. Han sido nombrados con la resolución del Ministerio de Salud, que para mí es ilegal. Debía haber sido con la resolución del Ministerio de Defensa. Y eso sucede porque no estamos entrando en el marco legal adecuado. Almirante Montoya, una consulta, por favor, muy concreta en su respuesta. ¿Usted cree que ha tenido que haber mucho más rigidez en el tema de la vigilancia del aislamiento social? O sea, el hecho de que la gente salga a las calles. ¿O es que quizás ha habido, diríamos, un poco de mano suave en ese sentido? ¿En cuanto al cuidado de la misma? No, no, no es ese el problema. El problema es que cuando uno da una norma a esta naturaleza, antes de darla, tiene que haber analizado todas las posibilidades que pueden presentarse en la respuesta de la población. Y eso no se ha hecho. ¿Usted cree que una familia que vive en una habitación de 3x4, 6 personas, pueden pertenerse encerradas sin salir 15 días? No, no, es un poco complicado el tema. Usted sabe que casi 6 millones de hogares nuestros viven en esa situación. Viven en una situación de hacinamiento. Entonces hay que ver cómo se dan las normas para que puedan estas cumplirse. Lo otro es el tema de la compra diaria de productos. La gente vive el día a día. La gente que no tiene, y esa es la gran mayoría de la población. Entonces la norma ha sido dada para la clase media, clase media alta. Muy bien. Bueno, almirante, muchas gracias. Ha sido usted muy amable por estar esta mañana con nosotros en Ampliación de Noticias. Vamos a la pausa más y continuamos con más. No vamos. 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 Gracias por ver el video.